muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este canal aquí sé sketch con vosotros y seguimos con monster hunter world y os traigo un nuevo speedrun en este caso contra nerf gigante utilizando este arma que es el cañón tarot jackrash y os voy a enseñar rápidamente los objetos que vamos a utilizar tenemos mega poción que no va a hacer falta pero ahí está por si acaso poción máxima para subirnos al 100% la salud poción antigua en el caso que hiciera falta semilla de poder mega droga demoníaca y polvo de demonio para aumentar nuestro ataque los talimanes de ataque vale bueno el amuleto de poder y la garra de poder los de defensa vale la raya muleto si no sabéis qué son estos objetos os recomiendo ver el vídeo que hice sobre los los buffos vale de ataque y defensa y luego polvo ahora de nivel 2 y de nivel 3 en caso de que nos hiciera falta fabricar más y aquí sólo tenemos disparo de abanico vale que es lo único que vamos a utilizar luego la build en sí es la siguiente vale vamos a tener 329 de ataque total 45 por ciento de afinidad más 50 por ciento de los puntos débiles 95 por ciento tenemos desvío medio y supresor de retroceso y dos mejoras de quemarropa porque vamos a pegar casi cuerpo a cuerpo y nos aumenta muchísimo el ataque luego tenemos las habilidades vale que es bonus ataque nivel 7 al máximo con su afinidad 5 elemento oculto o munición plus la tenemos a nivel 3 porque esto nos va a dar más balas de nivel 3 vale y luego tenemos bonus crítico que nos aumenta el multiplicador cada vez que metemos un crítico bueno es punto débil que es lo que dije antes que si le damos en un punto débil al monstruo nos aumenta la afinidad en un 50 por ciento más 45 95 por ciento básicamente casi todos los golpes van a ser críticos y tenemos joya de disfar abanico potente que aumenta el daño de la munición abanico y bueno capacidad de slinga no es importante no nos ayuda en absoluto pero viene por por el equipo así que ahí está y bonus no elemental vale bueno es no elemental porque como podéis apreciar en la lista de municiones no tenemos ningún tipo de munición elemental por lo que nos podemos aprovechar de la jugada de bonos no elemental vale y ya está este es el esta es la build para comer utilizamos ataque g ataque grande y poco más os voy a enseñar el menú radial como podéis ver tengo aquí en herramientas bueno yo lo he llamado herramientas tenemos mega pociones por si hiciera falta manto de firmeza que es el que vamos a utilizar y manto temporal en el caso de que fabricar munición de nivel 3 o de nivel 2 vale y en potenciadores tenemos poción máxima nada más empezar nos la echamos si nos si nos hace falta claro mega droga demoníaca semilla de poder y polvo de demonio y cápsula flash que se me ha olvidado se me ha olvidado añadirlo no sé por qué no está aquí sí aquí debería de haber flash cápsulas flash ahí está y esto es todo así que os dejo con el vídeo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!